Vamos ahora con la sección con nuestra güera consentida a la psíquica de México para hablar sobre un tema tan importante, los atrapasueños. Sí, los atrapasueños son maravillosos y sabes que a todo mundo nos gusta, pero lo vemos como un adorno y no nos damos cuenta que deben de dejar de ser adornos para convertirse en grandes talismanes. Yo me compré uno y lo tengo en un cajón, tengo que confesarlo. ¿Qué debo hacer con él? Cuéntame y para qué me sirve. Lo tienes que activar, lo tienes que curar para que realmente te sirva como un talismán porque está basado en leyendas antiguas de la madre naturaleza. Dicen que existía una mujer, que era la mujer araña que tejía sus sueños alrededor de un aro. Recuerden que el aro quiere decir la protección de Dios, del universo, el ciclo de vida. En este centro, que debe de tener un centro, es en donde llega la luz y la telaraña en donde se atrapan todas las pesadillas. Esto es simbólico también porque aquí se detienen todos los sueños y las pesadillas se atrapan en la telaraña y los sueños bajan por las plumas sobre ti para que se hagan realidad. Hay que tener en la recámara, arriba de tu cama. Y recuerda que los sueños realmente son las metas y todo lo que quieres lograr en la vida. Esto hace que se detenga toda la negatividad, las envidias, la maldad y que baje directamente a ti las bendiciones de todo lo que quieras lograr. Es por eso que tenemos que curarlos, activarlos y aquí tenemos un ritual muy completo. ¿Cómo se hace? Cuéntanos, Juera. Fíjense muy bien. A mí me gusta mucho trabajar de esta manera y yo lo recomiendo. Hay que prender incienso. Esto es un saumerio y tiene mirra. La mirra hace un contacto con los espíritus de luz. Entonces, si tú curas tus atrapasueños, van a ser grandes protectores para ti, para tu familia, para los hijos. Hay que ponerlo encima de la cama, pero también lo podemos portar en el cuello, como aretes. Claro, porque hay de diferentes tamaños. Sí, claro, como un amuleto. Y aquí tengo muchos. Lo que tienes que hacer es curarlo de esta manera y decir, si tú crees en Dios, decir, yo en este momento le pido al universo y a Dios que curen y purifiquen este atrapasueños para que se pueda activar la energía positiva en mi vida, para que pueda lograr mis más grandes anhelos, para que atraiga los sueños, los haga realidad y se detenga todo lo que esté en contra mía, como mis angustias, mis miedos, mis demonios y todo lo que no quiero en mi vida o todo lo que no quiero para mis hijos o mis familiares. En este momento yo activo este atrapasueños para que se convierta en un gran protector, en el talismán de éxito que yo necesitaba. Ahora lo tengo y ahora recibo todas las bendiciones del universo que así sea. Qué maravilla que así sea. Hay que sacar, obviamente, hay que activar nuestros atrapasueños porque realmente nos va a ayudar a cumplir nuestras metas, ¿no? Que realmente es una función. Y sabes qué, que hay gran variedad de estos. A mí me encantan, son muy hermosos, pero hay naturales y sintéticos. Sintéticos naturales, de piel de algún animal o plumas de algún ave. Y yo recomiendo los sintéticos, ¿sabes? Sintéticos que tienen el mismo poder. Por supuesto, porque lo importante es cómo lo vas a activar tú y cómo lo vas a llenar de energía hacia ti. La veladora la aprendiste como parte del ritual. Sí, es parte del ritual. Yo en este momento encendí una veladora de color naranja, que es el color de la luz del sol. Es el color que te abre los caminos a las bendiciones. También lo puedes hacer con una veladora blanca y de preferencia de coco para que limpia y purifique toda esa energía. Y lo más importante es que recuerden que la verdadera magia está en tu actitud. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Recomendación. Gracias, mi amor.